Un concurso de artesanías con la mejor exposición de alfarería que tendrá una duración de tres días se realizará en Sinapecuaro. Nuevamente el concurso de artesanías el día 23, 24 y 25, en esta ocasión van a ser tres días porque el concurso se hacía en una sola exhibición, el mismo día, se exhibía por la mañana y a mediodía ya estábamos en la premiación. En esta ocasión se va a hacer en tres días, nosotros ahí en Sinapecuaro tenemos unos alfareros sin menospreciar a los de ninguna otra comunidad, pero unos alfareros excelentes y esa manera de hacer alfarería pues viene ya tradicionalmente también de muchos años. Debido a que en los últimos años se han convertido solo en revendedores, se pretende impulsar el trabajo artesanal de los lugareños. Los Sinapecuarenses nos estamos haciendo ya nada más comerciantes en losa, vamos a San Miguel Allende, vamos a Dolores del Río, ya nomás traemos losa para vender, teniendo una alfarería de una excelente calidad. Nosotros lo que queremos es impulsar esa actividad que en un tiempo fue la principal de Sinapecuaro y sobre todo que con la calidad de nuestros alfareros necesitamos impulsarlo. Para la premiación de los mejores trabajos, la Casa de las Artesanías también brindará su apoyo. Se van a tener estos tres días de exhibición y venta de estas piezas artesanales, sobre todo lo que es alfarería y la inversión que se está haciendo en Sinapecuaro es una inversión de 73 mil 700 pesos, de los cuales Casa de las Artesanías está aportando 43 mil 700, FONAR 30 mil pesos y tengo, el ayuntamiento hará una aportación también de unos premios especiales. Aquí debo destacar lo que ya dijo el señor presidente municipal, el ingeniero Dagoberto, la alfarería de Sinapecuaro es muy característica, es muy rica en su calidad, en su esencia, sin menospreciar ninguna alfarería, porque la verdad yo creo que Michoacán es rica en alfarería en general, destacan algunos aspectos de diseño y estos lo destacan los diferentes concursos que se hacen a nivel nacional. Del 23 al 25 de junio, la feria de Sinapecuaro, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.